Hoy es jueves y el jueves siempre gracias a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis una doctora, un psiquiatra, un psicoterapeuta viene a acompañarnos y está con nosotros el día de hoy Lilian Ferreiros, ella es médico-psiquiatra ¿Cómo estás Lilian? Encantada de que estés aquí con nosotros No soy médico-psiquiatra No, no eres médico-psiquiatra, eres psicóloga y psicoanalista Cuéntame una cosita, el tema de Viene el Día del Padre y es un problemón es un problemón porque ¿qué tan importante es la presencia del Padre en nuestras vidas? Tanto para niños como para niñas y como para hombres o mujeres grandazas porque nosotros siempre para nosotros nuestro Padre es nuestro Padre Claro, lo llevamos dentro Importantísimo Importantísimo, importantísimo este Sí El Padre es el guardián de la salud mental Ya El guardián de esta especie de, yo diría así, palacio-casa donde están la madre con el niño, con el hijo y es el guardián para que todo funcione dentro lo digo palacio porque de verdad es un espacio importante donde se van a forjar los cimientos de la salud mental ¿Y cuando el papi está presente en la vida de los hijos pero no está físicamente en la casa porque se han separado papá y mamá, ¿cómo es la dinámica? Bueno, primero la madre tiene dentro de ella su propia presencia paterna de su propio padre porque en realidad no es el padre, es la función del padre ¿Puede ser una madre, madre y padre? ¿O es complicado? El padre tiene que ser el tercero Ya El tercero que va a ayudar a que la madre y el hijo se separen porque se tienen que separar en algún momento ¿No? Entonces el padre es el tercero que ayuda a que no se queden englobados mamá e hijo ¿No? Entonces es función paterna, lo puede hacer mejor que lo haga el padre, el que cría pero a veces no hay padre y hay un padre sustituto es el padre de crianza la función paterna Ese padre de crianza pero a veces pues madre que trabaja de 7 de la mañana se levanta a las 5 para poder preparar la comida a las 7 está dejando a los chicos y se va enloquecida rapidísimo a trabajar sale a las 8, a las 8 de la noche un tráfico espantoso llega a las 9 y media raspando y ya su hijo está dormido y el papá no está Entonces por eso hoy día vamos a ir pasando las fotos que nos han enviado ustedes Kelvin, tú si tienes alguna foto de algún papá yo te lo voy a agradecer para que vayas pasando cuando tenemos los nombres de las personas soledas porque cuéntame ahora doctora si yo le doy tiempo a mi hijo no trabajo y si no trabajo no come ¿cómo hago? ¿cómo puedo conciliarle trabajo con la dedicación a los hijos? en el caso del padre en el caso del papi en el caso del padre la madre tiene a la pareja, al esposo o al padre internalizado la madre le puede hablar del padre lo puede evocar si es que la presencia física es difícil ¿no? tu padre diría esto, a esto le gusta tu padre es importante que la madre evoque al padre porque es el tercero es el que va a poner a ver, el mundo externo va a traer va a relacionar a esta pareja de niño y madre con el mundo exterior va a poner autoridad autoridad ética, de valores tu padre dice que esto está bien y esto está mal ¿no? porque la madre y el niño en realidad es puro amor es puro amor incondicional el padre no es tan incondicional ¿no? es el que pone la norma el que pone de alguna manera las leyes sin autoritarismo ¿no? con una autoridad benigna entonces el padre es una persona que es necesaria es influyente en la vida de hijos e hijas de hijos e hijas ahora, ¿qué sugieres? tú dices si es que no hay papi o si no hay mami perdón, si no hay papi tiene que haber una tercera persona el abuelo, el tío ¿qué? siempre va a haber padre porque padre no es solo el padre biológico padre no es el padre biológico es el padre de crianza entonces ahí vemos fotos ¿no? sí, estamos viendo fotos y tú aquí está la cámara tuya y bueno, hay muchos papás por ahí no tenemos a ver, vamos a empezar con el principio por el principio Javier ¡ah, Javier! ahí está su papi Javier Salazar nuestro gran, gran jefe de todas las operaciones aquí en el set un abrazo para ustedes después, ¿quién es? ¿es el hijo de Andrés? Andrés, tiene su hijito qué lindo Andrés se contesta y ve toda la parte de sonido y luego ¿quién más viene? felicidades Andrés está aquí Trince Reyes nuestra reportera ¿no? gran reportera y periodista de UCI Noticias un abrazo para su papi ahí está con su papi y luego tenemos a ¿quién es él? es su televidente también que ha ¡ay! mira su bebé qué cosa más bonita está creo que iba a a bailar algo algún baile Héctor ¿qué es Héctor? un televidente también Héctor y su papá muchas felicidades y ahí está el amor del papá ¿de Trince? también ¿de Trince? yo no he querido poner fotos de mi papi porque si no no puedo hacer el programa es una cosa horrenda yo he adorado a mi padre además se ha sido nueve años hija única ¡wow! ¡ah! era yo y después ya bueno hubo otro hermano y a quien yo quiero con todo mi corazón ¿y quién es? ¿ahí quiénes están? ¿quién está? ¿es otro televidente? ¿o quién? sí, otro bueno, muchas gracias a todos los que han estado mandando fotos pero ¿cómo pueden manejar los papis una situación de divorcio? y la presencia del padre ¿cómo se manejan estos días del padre en parejas divorciadas? bueno, el hecho de estar divorciadas no significa que no pueden ellos van a seguir siendo la pareja de criadores ¿no? o sea, estar divorciados no significa estar que no se pueden ver no sé qué decirte querida porque estamos bueno, cuando se corrompe la función paterna ¿no? es que no pueden o sea, el padre ya deja de ser el tercero que es guardián el tercero que es el guía de los valores el tercero que va a inscribirlos en realidad en los valores éticos ¿no? y va a enseñar el mundo externo entonces en el momento en donde no hay padre porque no está cumpliendo esta función paterna benigna yo cuando estuve yo hacía aeróbicos hace muchos años yo tenía 28 o sea, te estoy hablando de hace un montón de tiempo y tenía una amiga que era instructora de aeróbicos que se llamaba Amparo y nunca me voy a olvidar que el esposo le dijo me voy a comprar el pan y se salió en short un día domingo voy a comprar el pan y está mal ensayunada nunca más regresó y se fue a Canadá y nunca más estos rompimientos abruptos esto es lo más traumático una desaparición es más traumático que una muerte una desaparición de esa naturaleza porque los chicos han crecido ahora, ¿qué pasaría? bueno, los hijos no saben qué pasó o creo que ¿qué pasaría en la mente de ese hombre? porque no era un padre el padre tiene que emerger el padre ser padre biológico no es ser padre ser padre es una función muchas mujeres me dicen doctora, todo día maravilloso hasta que me embaracé una vez que me embaracé todo cambió y él se convirtió en un ogro ¿por qué? ¿por qué los hombres cambian? eso tiene que ver con con el narcisismo en realidad ¿no? cuando nace un hijo el padre tiene que poder pasar al segundo plano ¿no? tiene que ser claro y si tú eres una persona que no soporta estar en el segundo plano entonces no vas a vas a interrumpir vas a picarte vas a tener celos ¿no? entonces y pasar al segundo plano para cuidar para cuidar esta dupla ¿no? de la mamá y el hijo tienes que cuidar pueden llamar y hacer sus preguntas ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿tuvieron a su papá en casa? ¿no lo tuvieron? ¿quién suplió? cuénteme un poco Trice Reyes querida es una chica una periodista maravillosa acá del equipo de UCI Noticias dice saludos a mi papá Francisco lo amo con todo mi corazón y es el mejor papá del mundo qué lindo y también ¿quién? saludos desde Costa Rica a Olman papá ¿de quién? de Sirena Sirene Sirene Olman hijo papi eres el mejor lo dice así que es que el papá para las hijas mujeres pienso no sé tú me corriges tiene una connotación especial sí en realidad es nuestro primer amor nuestro padre es nuestro primer amor y para el hijo hombre ¿qué significa el papá? a ver el primer amor del hijo es la madre es la madre ¿no? el extra y el hipo en realidad es nuestro primer amor nuestro primer amor de las mujeres es la madre también claro pero para a la hora que nos ha sacado de la madre hemos descubierto sí que hay un padre diferente no voy a decir fuerte porque no tiene que ver con la fuerza física ¿no? alguien de que nos agarramos las piernas cuando tenemos miedo claro yo recuerdo mi papi era un hombre de puerto un hombre que nadaba muy bien un metro ochenta y ocho cien kilos de piso y entonces mi mamá desmayaba en la playa con mi mamá pesada cuarenta y cinco cuarenta y ocho kilos entonces mi mamá dejaba que mi padre me llevara me llevara no al fondo al mar entonces agarraban la lancha y el yate lo que sea y se iba en alta mano y yo recuerdo la inmensidad del mar detrás de las espaldas de mi padre porque las espaldas casi cubrían todo en realidad los padres ayudan a que los hijos se atrevan a hacer cosas también porque saben que está ahí para cuidarnos ¿no? entonces nos da nos hace sentirnos capaces de atrevernos de cambiar de lanzarnos a algo porque está él ¿no? así como de chiquito uno voltea a ver si la mamá está uno ahí más grande voltea a ver si el papá está así es y uno no y que te trepen los hombros para que te sientas gigante si uno no olvida estas anécdotas con los padres llama participa en el 978358743 un mensaje un mensaje a las mamás un mensaje a las mamás please porque el papá le sacó la vuelta a la mamá ¿correcto? la engañó y él dice ah te has ido con fulana ahora no vas a ver a tus hijos fatal eso es fatal cuenta por favor díselo no saben el daño claro lo que hay que cuidar es la mente de los hijos ¿no? y por más dolor que la mamá sienta no puede hablarle mal del padre porque va a destrozar más de lo que ya ha pasado cuando el padre ha salido de la casa ¿no? entonces hay que cuidar la mente de los hijos cuando sean más grandes se lo van a agradecer mucho ¿no? y bueno a veces es difícil siempre hablar bien pero no hablar mal mejor no hablar mejor no hablar mejor no hablar y bueno los trapitos sucios se lavan no en casa sino afuera y con el ex con el directamente responsable ¿no? sí porque los hijos les crean muchísimos muchísimos problemas consecuencias ahora ¿qué es lo que tenemos que priorizar nosotros en las relaciones con los chicos? ¿cómo el abuelo? el abuelo que yo no tuve abuelos oye ni por papá ni por mamá el abuelo ¿qué figura o qué nos trae para los niños? bueno sobre todo cuando no hay un padre muy presente el abuelo es fundamental ¿no? el abuelazgo es una etapa maravillosa ¿el abuelo? cada día no soy abuela pero casi todas mis amigas lo son dicen que se perdona todo y dicen que surge algo así especial ¿no? ahora ¿qué hay que cuidar? ¿qué es lo fundamental para la salud mental? yo creo que los niños cuando son el primer año de vida es fundamental es fundamental y la empatía de la madre después la del padre pero la empatía de la madre es importantísima es importantísima oye estamos muy agradecidos porque vengas y siempre todos los jueves viene un profesional de la sociedad peruana de psicoanálisis Lidia Ferreiros te agradezco en el alma de que hayas venido muchas gracias saludos a toda la muchachada y la próxima semana el jueves solo que tú vas a estar en programa comienza la semana de cine y psicoanálisis y el tema es corrupción y el padre también ¿en dónde va a ser eso? en el centro cultural de la católica ¿a qué hora? es a las 6 la película y a las 8 el cineforum pero son 10 días después es 10 pero hay viernes sábado domingo y toda la semana siguiente ok en el centro de la católica sí en el centro en el camino real quédate un ratito conmigo porque vamos terminando con Lilia Ferreiros y